Ahora, Padilla, cuénteme su experiencia con las drogas. ¿Qué pasó? No, no, yo soy un tipo que no consume nada de eso. ¿No consume? ¿Pero esa vez qué pasó en Pinamar? Yo estaba en Pinamar, me fui a pescar, me encontré con un compañero mío de secundario, que era un rockero, vi todo el día con el... Y bueno, fumé y me puso más paranoico de lo que soy. ¿Qué pasó? ¿Qué veía? Veía colores, veía enemigos. ¡Descartá, descartá la policía! No, 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 no es para mí. O sea que no fue una experiencia agradable. No, 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 no recomiendo. Pero, ¿qué veía? Estaba pero no estaba. ¡Upa! Como que... Paranoia. Paranoia. Un fallo muy fuerte fumó. Sí, parece que sí. Así que bueno, no sé si respondimos tu pregunta. ¿Pescó algo, Padilla? ¿Eh? ¿Pescó algo? No me acuerdo. No me acuerdo. Bienvenidos a Fitness Más. Bienvenidos, Padilla. En estas tertulias... ¿Cuántos puntos está usted? Yo estoy... 7'75. Siete puntos. Siete puntos. Usted se mantiene. Yo tengo... Yo voy de 8'50 a 5'50 y tengo... Estaba en un buen momento. Bueno, sí. Se llevó un buen momento. Para lo que estamos viviendo, digamos... El tema de hoy es... Como no sabemos de qué mierda hablar... Sábado de anoche. Sí. De todo... De todo un poco. Hoy vamos a hablar de todo un poco. Hoy viene un poco de todo un poco... Por una sugerencia... De un suscriptor. Ya que se van siempre por la rama y nunca hablan nada de lo que dicen... Por un programa libre... No, acá tenés. Como no sabemos de qué hablar... Hoy vamos a hablar de todo un poco. ¿Qué le parece? Paralta. No, les quería hacer una pregunta. El fallo. El fallo... No es anabólico. Y la marca... Mirá qué pregunta. Se mandó Peral. La frula. La marihuana. La frula pega para el físico-culturista. Bueno, a ver. Yo te voy a dar mi opinión. Mi opinión. Después cada uno... Puedo estar equivocado o no. Yo creo... Yo nunca fumé ni tabaco ni marihuana. Y conozco algunos casos puntuales de gente que fuma... Ponele antes de acostarse. Y me cuenta que lo relaja. Puede ser anticatabólico. Lo puede ayudar. ¿Por qué? Porque al relajarlo... Le puede dar... Le abre el apetito. Pueden como mejor descansar. Y es anabólico justamente. Puede ser anabólico. Ahora. Conozco un montón de gente que fuma y está todo el día estúpida. Que no hace nada. Entonces. Vos me preguntás. Es bueno. A ver. Yo creo que una persona... Yo no tengo experiencia. Creo que... A mí no me gusta ni el olor ni el cigarrillo ni fumaría ningún tipo de cosa. No lo usaría. Pero sé que hay casos puntuales. Que hay gente que fuma y le hace muy bien. Y conozco un montón de vidas arruinadas. De tipos que son una lacra. Están tiradas todo el día. Que no sirven para nada. No sé. Padilla. ¿Usted tiene alguna experiencia con el...? Una vez fumé en... ¿Se fumó un caño, Padilla? Quedó una vez en Pinamar. Un compañero del colegio. Quedó re loco. Yo voy a pescar ahí solo a Pinamar. Si. Re loco, viste. A usted no le gusta la pesca, no? Si, claro. Eso es de Santa Fe. ¿Cómo le va a gustar? ¿Pescar usted despide o no? Olvidate. O sea que no lo ve como de loco hacer la pesca. No. En absoluto. Esos programas de pesca y todo que hay algunos que son... No, no. Ver el programa si es de lo que sé. De a pescar no. Algunos son deprimentes. No, no. La depresión. Imaginate hoy, un sábado, tres de la mañana y te pone un programa en cable de pesca. Y yo lo veo. Yo veo el escape del cabure. ¿Cómo se llama? El escape del cabure. Parece piola el tipo. Piol. Entretenido. A veces tienen un actor. Ajá. Tienen un actor, viste. Ay mi amor, voy a tirar con el cabureo de 50. Brindemos por eso. Me iba fudiendo, viste. Claro. Me iba fudiendo. Era un actor que habían contratado. No sabía nada del tema. Como nos rimos nosotros de los grass y todo. Claro, de los caños. Ahora Padilla, cuénteme su experiencia con las drogas. ¿Qué pasó? No, no. Yo soy un tipo que no consume nada de eso. No consume, pero esa vez ¿qué pasó en Pinamar? No, me fui a pescar. Me encontré con un compañero mío de secundario que era un rockero. Viste todo el día con el palo. Y bueno, fumé y me puso más paranoico de lo que soy. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué veía? Veía colores, veía enemigos. Descartá, descartá la policía. No, no, no. ¿Qué? No es para mí. O sea que no fue una experiencia agradable. No, no, no. No recomiendo. ¿Pero qué veía? ¿Qué, qué, qué? Estaba pero no estaba. Upa. ¿Cómo quieres? Paranoia. Paranoia. Un fallo muy fuerte fumó. Sí, parece que sí. Así que bueno, no sé si respondimos tu pregunta. ¿Pescó algo, Madine? ¿Eh? ¿Pescó algo? No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Empecé, viste, después no sé, se asusta, hasta me olvidé la caña. No sé, ni me acuerdo. Qué, qué, qué. Una buena experiencia. No sé para mí, no para mí. Una buena experiencia. Un amigo que yo tenía muy loco, un día me preguntó si yo tenía su guitarra. Una Gibson Les Paul, carísima. No, no, la guitarra de Cisco Luca Verde. No, escúchame. Si te dejás la guitarra acá te aviso, no te la voy a robar. Claro. Muy desconfiado el hombre. Es la pregunta de Peralta, ¿eh? Salió una pregunta ahí, bueno, pero está bien, está bien. Si vamos a hablar de todo un poco, es una muy buena pregunta. Son los cuelgues del faso. Sí. No sé si alguien más tiene una pregunta acá en... Adelante. La homosexualidad y el culturismo, ¿qué pasa con eso? Bueno, yo te voy a dar lo que se... Qué tema ese, ¿eh? Escuchá. Yo te voy a decir mi punto de vista, no, no mi punto de vista, mi experiencia. Pero sobre todo, no con culturistas. Hay culturistas declarados, homosexuales, por ejemplo, Bob Paris. Bob Paris. Aaron Baker, ¿no? Aaron Baker. Es más, Aaron Baker, uno de los, para mi gusto, uno de los mejores físicos y subvalorados, y se dijo que muchas veces fue subvalorado justamente porque era homosexual. Un negro con una espalda, una de las mejores espaldas, pero siempre iba un poco para atrás y se decía que era por ser homosexual. No ha sido Bob Paris, que Bob Paris tuvo muy buenos resultados, creo que siempre calificó muy bien, a pesar que era abiertamente homosexual. Pero, si vos me hablás de la homosexualidad en el culturismo, y no está sucediendo en los últimos tiempos, pero durante muchos años hubo algunos dirigentes o personas que se metieron en el culturismo porque les gustaban los culturistas más que el culturismo, ¿no? Patético. El jurado decís. El jurado decís. ¿Eh? El jurado. Bob Paris. Yo sé lo que voy a decir. Y decía, ¡ah! Decía el dirigente, Bob Paris. Un cuerpo, una facha. Cuando sale a posar Bob Paris, ¡ah! Las minas se meaban. Y los hombres también. Decís. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de Bob Paris? Pero bueno, volviendo a tu pregunta Obviamente, homosexuales Hay como en todos los deportes Que hay como en la vida Hay abogados homosexuales Arquitectos políticos Y deportistas de todas clases Consejadores profesionales muy rudos Muy rudos, homosexuales Yo no lo sabía Le mando un saludo a mi amigo Contursi ¿No te lo conocen? Claro, obvio Luis Y otro famoso homosexual Fue el que peleó con Monson Que mató a un tipo del ring Benvenuti, ¿no? No, no, Benvenuti, no Pochero, Pochero, Benvenuti Que era un tano fachero Bueno, qué sé yo Clavador de mina, ganador Ah, sí Pero por ahí entre las minas Por ahí se clavó algo más No, no, Benvenuti, no No difame No, no, uno que peleó con Monson Que mató a un tipo en el ring A Keith Parera Emory Griffith Emory Griffith Le decía, es fag, es fag Un odio, viste Y le dio a matarlo, viste El árbitro no paró la pelea O sea, hay en todos los ambientes Los samuráis También eran Pero, ¿vos sabés que raro estoy esperando Que Peralta Con su malicia Pero con su malicia No le diga algo del tango Que siempre dice que del tango De la homosexualidad Del tango No, lo que pasa con el tango No es que haya homosexualidad El tango lo que pasa es que antes Se bailaba el tango Las chicas de bien Las chicas de bien No es como ahora, viste Al bien te jugaste Bueno, pero bueno Antes las mujeres salían con La hermana mayor Con la tía Con la madre Y van a salir del tango Un tipo tenía que venir Pedir permiso Puedo bailar con su hija ¿Vale? Y a veces dejaban bailar Entonces no había disponibilidad De chicas para practicar Se practicaban entre los tipos Para aprender a bailar Para levantar menos En el tango está el famoso Impresentable Sí De clase media Podría decirse Ahora la clase Bueno, se expandió Baja Un tanito de brazo Bajado del barco Como dice usted Se abraza con una chica Que no lo toca en la calle Ni con un palo A diez metros de distancia Es verdad Y ese es el milagro del tango Es el milagro del tango Tipos que si vos ves Va a poner una don Y va a poner Jim Hyslop A la tanguería Y si no baila No le da bola a nadie Y va un muchacho Tenés un caso vos de eso ¿No? Sí Yo comí muchos años Gracias al gotado Bueno, pero este es un tipo Más o menos pintón Bueno, gracias De origen De etnia europea Mirá Mirá que Bajó del barco Vino de los barcos No, es Peralta No bajó de los barcos ¿Peralta no vino de los barcos? No No, no Porque se le llama Este tipo Fernández Este muchacho El presidente Todo mal Dice Hasta los chistes Le hace mal Cuando uno Quiere un grasa Un new rich Dice Eso es un tanito Grasa bajado del barco Porque todas las familias Tradicionales Y Patricia Son de acá Claro O sea, al revés No, mi familia Bajó del barco Todo mal En 1500 Los barcos En 1500 Vinieron a veces Claro Claro A los barcos Que se refería Fernández Era la inmigración Pobre Pobre Y muchas veces La mayoría inculta Digamos De Europa Claro Claro Que se han hecho acá Laburando Claro Trabajando 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 ¿Tiene que preguntar algo más? Perdón ¿Qué preguntó de la homosexualidad? ¿Él o usted? No, no ¿Qué pregunta? ¿La homosexualidad? ¿Marihuana? Venimos muy lujuriosos Padilla Sí Pero bueno Hoy hablamos Hoy tema libre Tema libre Hablamos de todo Como Domingo libre mamita Tema libre mamita Voy a tratar de ser mejor No lo logro Pero voy a tratar de ser mejor Pero yo no lo voy a ¿Este es el que está vivo O el que se fue para abajo? ¿Domingo libre mamita? ¿Domingo libre mamita? Domingo libre mamita Está vivo Afortunadamente El chiquitín Batista El peticín ¿Quién es? El que decía el peticín Ya no está con nosotros Se fue para abajo Fue por ahí de onda Sí Bueno Mariana ¿Qué querías preguntar? ¿Yo? Ahora no sube bien Nada Pero La gente quiere escuchar su voz Dice Qué linda voz la chica Qué voz armoniosa Se los pone a tierra Estos dos Que deliran Nada No tengo tan linda voz La verdad No sé Se me vino a la cabeza A ver algo De Peralta ¿Eh? ¿No? De Polenta Acertá lo tenés ahí Le voy a preguntar Intimidades De Polenta De Polenta A ver Quiero una anécdota De Polenta Sí Una anécdota Sí Acá tenemos A Diego Que no sabe quién es Polenta Podría comentarle Un poquito Sobre Sí, sí, sí Muy bien Acá está haciendo Esta jornada Usted está de novio ¿No? Sí, sí No como este Que dice Que no, no, no Nosotros no somos novios Vive junto con la mina Pero no es la novia Pero vive con la mina No se hace cargo Claro Vive Y no se hace cargo Usted no tiene esa pavada Yo me hago cargo Pero no vivo Así que Usted es tradicional Tiene novia Yo tengo novia Por eso La señorita Es tradicional Muy bien Así tiene que ser Tanta boludez Que mis parejas ¿Tiene novio o no tiene novio? ¿Vos, Polenta ¿Tiene novia? No, en este momento no ¿Tiene guadilla? Algo hay Pero uno No sé por qué Con la cuarentena No la veo tres veces en un año Vengo nueve años De estar de novio La frecuencia sexual Debe venir media No, no Está poco frecuente Está difobiado Está como el heavy duty Poco frecuente Y breve Brutalmente intenso Poco frecuente Poco frecuente Y breve Y seguro Y seguro Seguro que no la pone Seguro que no la pone En esa época de grosor De culturismo No va No va No, no Es que Éramos una cofradía Animales malolientes Y no Y salíamos todos así Chebra Que Dios lo tenga En la gloria Y todo No, no, no Lo que pasa es que ya Con una cofradía No había minas En los gimnasios Con una cofradía De animales malolientes Está complicada En gimnasios Donde no había mujeres ¿Dónde eran los centros Donde? Igual mal boliche Porque todos nuestros amigos Laburaban en el porte de boliche Claro Y cómo satisfacían Sus deseos sexuales Sus instintos Sus bajos instintos ¿Y a usted le gusta el fútbol? Algo de fútbol sabe ¿Cuál fue la estima de River De toda la vida En la Copa Libertador? La Copa Libertador Llegó a la final en el 76 Perdió con Cruzeiro ¿86 la ganó? Claro Bueno, yo soy como River Cada 16 una final Bueno, pero el River de Gallardo Como que cambió un poco Usted es como el River Quedé como el de La Bruna El de La Bruna 18 años sin mojar ahí No, el de La Libertadores Con River el de La Libertadores Bueno, porque cada... De acuerdo de ese partido Con Cruzeiro Que yo era un niño No pude comer dos días 76 76 Padilla, Diego se quedó Me traumó Me traumó mi infancia Esa derrota con Cruzeiro ¿Qué me decías? Que Diego se quedó con... Ah, Polenta es un amigo mío De la infancia Mayor que nosotros En el barrio de Villacrespo Nosotros teníamos 11 años Y el tipo tenía 18, 19 años Eran los mayores de la barra Viste que en los barrios Están los mayores Y los menores Claro, claro Bueno, un tipo... A ver... Un tipo del siglo pasado Una especie de Juan Moreira Del siglo XIX Es puesto ahora Físicamente... Rústico Rudo Rudo Pero noble Noble Pero a veces con... A veces tenía rasgo de mal Y un tipo de pocas pulgas Sí, pocas pulgas Y a veces era malo Y un tipo de avería Como se diría en un momento De avería Era muy noble Y muy derecho Con muchos códigos Pero a veces Con tendencia a la violencia Y a veces era un mal tipo A veces era de la jodida Pero dice... Siempre cuenta Padilla Que era muy amable Con las mujeres Si tenía una disputa Una excusión Le decía Anda, anda, anda A tu casa A tomar tu cafecito Muy amable Dice que era... No lo veo yo muy amable Pero se entiende Un tipo de avería Como un tipo de la noche Con estaño Que eso quiere decir Barra de bar Fallos No, no, no Y whisky No, no Avería es un tipo de... Con los que no se jode Con los que no va a joder No puede joder Claro Es un tipo que se maneja Con códigos De hace ciento y pico De año atrás ¿Entendés? Con tendencia a la violencia Verdadera No de... Toto Los pibes Porque, a ver Evite que nos escriben Mucha gente De Nostra Dada Más o menos Pebetes Pebetes Sí Pero los pibes Estos los millenian No entienden nada Cuando vuelve a hablar Los millenian A ver ¿Cuáles son los millenian? 20 años Hasta un poquito más Hasta 30 digamos ¿No? Entonces vos sos millenian también Sí, claro Ah, millenian Pero antes se decía Un tipo de avería Este está en la pesada Ojo con este muñeco ¿Qué es la pesada? Dice Por él no sé Nunca se supo bien En qué estaba Claro Nunca se supo bien Se intuye Que tenía ciertas Vinculaciones Con ciertos grupos Tal vez de la triple A El tío O del servicio De inteligencia naval Tal vez Porque el tipo Nunca le pasó nada Con todo lo que hizo Es raro Hay gente que tiene protección Y no sabes por qué Sí, claro Sí, sí, sí ¿Viste? Hay gente que tiene protección Y no sabes por qué Porque el tipo Con todas las que se Me preguntó Con todo lo que hizo Y con las cosas Que se metió ¿Nunca le pasó nada? Bueno, algunas cosas Le habrán pasado Pero el tipo Estaba siempre Vivo de poder Sí, claro O sea Es un tipo Que estaba siempre Bajo riesgo Pero nunca le pasó Nada grave Digamos No, tuvo cerca Más allá De alguna lesión Justamente por las peleas Pero no, nada Se ha metido con gente jodida Pesada Organizada Ni siquiera tuvo grandes problemas legales Incluso Ninguno Mirá De Alejandro Medina Y Papo Se decían Que eran dos sujetos De avería Parte de artista Sí, pero esos dos lados De polenta Son como Te puedo explicar Son como A ver Un ejemplo Que te puedo dar Una colegiala De Una colegiala Del Del instituto Claro Estábamos cerca De la La tengo gomosa La tengo gomosa La de Gallego Ulises Pasaban las chicas Del colegio Y le hicieron La ponía gomosa O sea Ven una chica Que la tengo gomosa Y la chica Se espantaba No, pues ahora La enfrente Hoy estaría todo en cara Hoy estaría en cara No, eso Al lado de polenta No Es otra dimensión Una cosa Es un tipo Que se agarra piña De vez en cuando Y otra cosa Es un tipo Como este Que se metía Sí, a ver Lo de Papo También Yo no lo conocí Pero gente Que lo conoció Me decían Que era un tipo Malo Porque cantaba Cantaba su maldad Pero no era Un tipo Era un personaje Aparte Me contaban Que fue En el sur Un artista No sé Fue en el coche A uno Su lugar Y también Fueron Después de un recital A un bar Medio jodido Y medio Se quisieron hacer Le pegaron una palicia Y se dijeron No, no No era tipo Viste Más que todo Cantaban Cantaban Su maldad Las canciones Y eran de aspecto Rudo Claro Una cosa puede ser Aspecto rudo Pero por dentro Ser un tierno Como decía Mi tío El tema de los lentes En la época De los 70 Y todo De los milicos Y todo Porque Para que no le saquen La ficha Te sacan La foto De los vistos tiernos Luego se puede ser así Con En cambio Le doy la mirada Al tipo este Que te digo yo Al Polenta O al Rack Y ya te das cuenta Avería no significa Violencia solamente Significaba Porque yo soy más De esa época Un tipo de la noche Juegos Drogas Pesado Agarrarse a piñas Pero no únicamente Estaño Quiere decir Un tipo Polenta Era un tipo raro Porque era de Avería de la noche Y todo Pero el tipo No tomaba alcohol No fumaba No era boludo ¿No tomaba alcohol? No ¿No consumía ninguna droga? Nada Nada El mambo Contate esa anécdota Tenía una Más que bolista Tenía Sí Porque me acordaba El otro día Que vos hiciste La Mostraste una chica Yo pensé Que me iba a mandar Me pensé Que me estaba haciendo Una puesta Y me hace joda Me mandan mil Después son Mira que viene Con picaporte ¿Viste? No Lo que pasa Ya desconfío No pero ¿Puedo contar la anécdota Por qué siempre jodo? Cuéntela Porque en la cuarentena pasada Nos juntábamos los domingos A comer pizza Y hablábamos Bueno de los travestis Padilla ¿A usted nunca un travesti? No Y uno sacó una foto Y Padilla ve Y era una chica hermosa ¿No? Y Padilla dice Pero mirá Si Dios hizo esta criatura Tan linda ¿Qué tenés que andar mirando? Y dice No, no Padilla No es una chica Y era un muchacho Yo no creo Ya quedó medio traumado Padilla No, no Pero ¿Cómo pude ser? No era un muchacho Era un muchacho No, eso era una mina Era un muchacho Era una mina con picaporte ¿Tenías picaporte? No, no tenía Estaba trucado Eso no es un tipo Eso era una mina Era un muchacho Padilla No, yo no creo Usted se confundió Pero bueno No puede pasar No, no creo No creo Entonces cada vez Que me mandan a mí Ya desconfío Después vení con picaporte Y una chica La rubia La deportista Ah, sí, claro ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está la trampa acá? Claro La chica hermosa Espectacular No, la trampa era Que medía como dos metros Claro 1,95 Mira, mamá Yo la vi acá Sí, casi dos No, no Tengo 1,95 Bueno, es una torre Sí Es una Yo la vi acá Es impresionante Muy linda, eh Sí, sí, espectacular Hermosa Una chica Lucía Fresco Sí Es atleta olímpica De la selección de volei Una Bueno, que está entrenando en Finskine Se está recuperando de una lesión Le mandamos Le mandamos un saludo Un saludo A Lucía Que es muy aplicada Aparte Qué lindo ser un deportista de elite Estuvo jugando en Corea Conoce un montón de países Habla varios idiomas Las cosas buenas del deporte, ¿no? Nosotros No, gallego burro Apenas hablamos Hijo de puta Esto lo está patrocinando internacionalmente ahora ¿Cómo? Sobre todo en Netflix Siempre se ve en una película ¿Quién? Una película de blancos Con negros Y con lesbianas Y con... Pero, pará No entiendo Esto por qué... Bueno, pero estamos hablando de todo Yo estoy mal Yo estoy mal ¿Qué gente? Padilla se lo tomó en serio ¿Qué vino? Internacionalmente, no le digo Como introducción Que se está patrocinando Todo este tema Yo no entiendo ¿Usted entiende? Estábamos con la chica de dos metros Que es bole Y apareció Netflix Ahora, después lo hablamos Ustedes saben Ya estoy mal Me vale la cabeza Sí, sí Ok Acá Marian creo que no... No estoy tan claro Sí, no Nos preguntó una de este polenta Y después me... Y le describí como era el tipo No sé qué carajo Dije después Salió en Netflix Netflix, bueno Salió... No, y la anécdota era... Después lo hablábamos Después... Claro ¿Qué pasamos con tanto? Porque decimos siempre Que te habla de una chica Y ya desconfío yo Nunca te tiene un centro De una equivalente Siempre te tiene algún muñeco Ahí molesta Que rompe la bola Uno con picaporte Nunca una mina como la gente Entonces ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está la trampa? Bueno, la trampa era que Una chica muy alta Claro O sea, bueno Y íbamos a hacer una joda Que yo le ponía al lado Y le llevo por acá Nos cagamos de risa Y me acordé de una negra Que yo... Estábamos en Portezuelo No sé si usted estaba En Portezuelo En los 90, 90 ¿Portezuelo? Puede ser En el levante de Gatienzo ¿No? En esa época había minitas Sí, sí Éramos minos Inocentes también nosotros Había un Gatienzo Pero yo digo A mí no me sacaba una moneda La llevo de acá Habría mina Qué sé yo Ahí íbamos con Álvaro Con algunos flacos de los gimnasios ¿Y de Portezuelos Que te tenías que parar En la barra Y ahí se armaba Bailoteo Se armaba Claro Yo no bailaba ¿Bailaba? No Y esto También Yo creo que íbamos con esto También quiero otro amargo También Pero había mina Una vez voy a aprovechar Para contar la vez Que lo llevamos a Kika Kika ¿Esto? Ah, Padilla Ah, buh Una vez lo llevamos a Kika Lo llevamos a Padilla Y me acordé, ¿no? Y bueno Kika es un boliche electrónico Música electrónica, ¿no? Sí, una cagada Y estaba fuerte la música Bueno, y lo llevamos Y entró Padilla Y claro Cuando entró lleno de gente Y la música muy fuerte Y empezó a mirar así Padilla Y me dice Esto es muy nocivo para la salud Me dijo Padilla Sí, no Y ahí le pusimos unos lentes a Padilla Bailamos un poco Y se fue No le gustó A mí me gusta el tango Para ir a bailar La verdad a mí La electrónica estaba muy fuerte En la música No, es una porquería Muy nocivo para la salud Y es un tipo grande Y como sea Andaba, andaba, andaba En tu casa y cuidaba a los nietos Y era un tipo de música electrónica Viejo y pelado Como Cuño Y pelado El otro Pero Cuño Estaba muy metido Estaba muy en la electrónica Cuño Ya sos un jovato pelado Hijo de puta Acá te dejode Con la música electrónica Andaba a escuchar un tango Bueno, entonces La parodia era que yo me iba a poner Al lado de la mina Para reutilizar Y contame la anécdota de Molenta Estábamos ahí No, esto viene a colación Porque estábamos en Portesuelo Y había un basquetbolista Viste que había una época Que acá venía el basquetbolista yanqui Sí, claro Medio fracasado De segunda No fracasado Pero tampoco eran estrellas Entonces venían a El primer negro que debía medir No sé Dos diez Dos cinco Era una cosa Era una torre Yo me acuerdo que había un muchacho ahí Amigo de Germán Menace Que estaba ahí Que laburaba en Celera Que medía un metro noventa y dos Noventa y tres Y quedaba petizo al lado Le sacaba una cabeza A un tipo de más de un metro noventa O sea, era una torre Y yo haciendo una joda Le digo, che, escuché Me voy a poner al lado Me decían, pon este al lado Pon este al lado Y yo fui a ponerme al lado Para ridiculizarme yo No para ridiculizar al negro Y el tipo se ofendió Uff Se enojó Este, what's your problem? What's your problem? Le digo, para Le digo, le digo, negrito No te enojes Le digo, no, no Y yo, mi inglés es una cagada Le digo, a ver Te traducí Le digo, a este Que entienda Este, este, what's your looking at? ¿Qué carajo de mirada? No le digo, what's your looking for? Sí ¿Qué está buscando? Anda, anda Le digo, enche las pelotas Anda, no juega al basquet Le digo, no me rompa la bola No lo he visto Tengo que mostrar un adminículo Para que entienda De qué le estaba hablando Bueno, entonces ahí me vio Bueno Y me puteó en ya Que bueno, no le gustó un carajo En colorario Uno cree que hace un chiste Sí Para ridiculizarse uno Y el tipo lo tomó para la mierda Y capaz que estaba en una mala noche En una mala noche Capaz que había perdido El partido No le gustó un carajo Y hay otro que estaba ahí Que también se jugaba Y que hablaba Y le explicó No, después miraba acá Al negro, viste Me miraba acá Negro, furero Estaba complicado Ahora que está contando esa anécdota Se me vino a la cabeza Esto de que Están hablando mucho De que la generación actual Son muy sensibles Le llaman la generación de cristal De cristal De cristal Los de ahora Sí De cristal ¿Qué opina de eso? Muy sensibles Digamos que no son como Juan Moreira Como el Gautio Cruz Como el Gautio Cruz Como el Gautio Cruz Como San Martín Como los pilotos de Malvinas Digamos no son Esa gente Bueno, yo tengo una teoría Se está mariconando el ser humano Lo que pasa es que hay una ideología también Que se fomenta Con Porque justamente Vos que nombraste la homosexualidad De boxeadores Incluso guerreros Claro Pero lo que se está fomentando ahora No es la homosexualidad Se está marica Exactamente Como que el homosexual Es una persona Disminuida Física Mental Y moralmente Y no es así No, no, no Vos pues es homosexual Hay una agenda Por eso Hay una agenda Que se está fomentando Lo mismo que con el feminismo Y con un montón de cosas No estás financiado Exactamente No le hace bien a la mujer El feminismo Al contrario Ni el feminismo A las mujeres Ni tampoco Estas agendas A los homosexuales Porque no son Ni las mujeres Son seres inferiores Ni los homosexuales Son seres inferiores Después de la evolución Que hubo En los últimos años Tanto las mujeres Como los homosexuales Tienen los mismos derechos Y las mismas posibilidades Que los heterosexuales Y que los hombres Buscan un problema Donde no los hay Exactamente Se busca un problema Donde no los hay No le trae ningún beneficio A ningún Eso es una agencia Es una agenda Que están financiada Para objetivos Que no tienen nada que ver Con hacer el bien a nadie Exactamente Lo que ella dice Esta es algo Que está pasando O sea Las generaciones Son cada vez más blandas De cristal De cristal Es muy buena Es ronda Muy sensibles Son Era vos Cuando yo era pibe Llegás a demostrar Minimamente algo de eso Pero Padilla Pero Padilla Fijate vos Que hasta Está bien que ahora Por la Plande Se Otra vez Por ese este año No van a repetir De grado De curso Los estudiantes Que ya viene Esa tendencia Que no está bueno Que repitan Porque no es discriminar Si repiten Viste Todo Todo el mundo discrimina Y la palabra discriminar No es mala Yo tomo Cullington En vez de Coca A una le gusta Falcon A otra le gusta Chevrolet A una le gusta Sig Sauer A otra le gusta la Glock Estamos discriminando Claro Estamos dirigiendo El tema es cuando vos Actuas en contra de alguien Por su condición Es otra cosa Claro Una cosa es diferencial Y otra Un plan Es negativo Claro Claro A raíz de esto Vino mi comentario Antes Después me ponen Con el de Poli Ah, viste Que tenía que ver El comentario De Esperanta Ahora existe algo Y hace algunos años Que se llama Primado negativo Ah, sí ¿Qué es el primado negativo? ¿Qué es? Explíqueme usted Es cuando Ponen una verdad Absoluta Como puede ser Lo de las torres gemelas Pero en un lugar Que joda Un dibujo Como puede ser Los Simpsons Que te dan Un aviso de eso Muy fuerte Pero vos no te lo tomás En serio Pero te dijeron La verdad Pero no te lo podés Tomar en serio Porque es Un dibujito animado De eso hay mucho Ahora están metiendo Netflix Todo lo contrario De lo que dijo usted Como una cosa Integrativa Homosexualidad Lesbianismo Siempre en una película Hay un negro Que tiene un Cargo importante Bueno, eso era Mi comentario A esto que están Hablando ahora Lo que pasa Que me anticipé Mucho Es que grande Que grande Se anticipa Que nivel de pregunta De alto nivel De altísimo De alto nivel Forma parte justamente De la agenda De la que estamos hablando Ahí llega Bueno Y Netflix Ojo Yo veo Anoche justamente Vi una película Muy buena Bastante buena 1922 Bueno Bueno A lo que voy Netflix también Es una de las herramientas Que tiene también Todo lo que sea Medio de comunicación Sin Entonces Son herramientas Y armas de manipulación Claro Eso es todo Como dice acá Marias Las generaciones Son de cristal Son muy sencillos De la imaginación A Juan Moreira Le vas a vender Crear el ejemplo De gente muy mal educada Por ejemplo Generalmente Alguien que toca el timbre Lo dejan hablando solo Le cierran la puerta en la cara Claro La gente no hace eso No te hace eso acá Pero es una forma De enseñar Maleducación Eliminar la estética Y la belleza Y los valores tradicionales Si igual Yo considero Que las personas Que tienen conciencia Sobre eso Es capaz de analizar Y decir Oye no Eso no está mal Es parte del arte O es parte de la película Ahora Me imagino Que estas élites Saben de esto Y saben que La mayoría de las personas No tienen conciencia No tienen criterio propio ¿Sabes lo que pasa? Que está perfecto Lo que vos decís El tema Que ellos son muy conscientes De eso Y esto no lo hacen De un día para el otro Es un plan a largo plazo Es una agenda La gente se va sembrando Exactamente Las agendas son de 30 40, 50 años Y como dice Padilla Son armas silenciosas Armas sutiles Para guerra silenciosas Porque no hay violencia No hay agresión Es más barato Que movilizar tanques Por paviones Y más efectiva A largo plazo Si Por ser a largo plazo Se va degradando Porque aparte vos Cuando viene el ataque Vos sabés que vienen los aviones Se siente la sirena La alarma Te refugiás Combatís Porque a vos te están atacando En cambio de esta forma Con este tipo de armas Y es todo tan lento Que te van atacando Aparte uno no identifica Con claridad Quién es el enemigo Claro, bueno Eso es el secreto También Ey Y no solamente Que uno no sabe Quién es el enemigo Sino Que te hacen creer Que no hay enemigo Exacto Eso es lo peor Vos Es una guerra Donde vos Te están combatiendo Y vos ni siquiera Sos consciente De que hay un enemigo Ese es el secreto Y lo bueno que hacen Estos tipos Que el sistema Hace que la gente Vaya A Ellos quieran el sistema Esa es la mejor manera De ganar la guerra El tipo está convencido De hecho por eso Los bancos subsisten Si la gente supiera Lo dijo Henry Ford No lo dice Henry Ford Famoso industrial americano Si la gente Si el público Se dé la cuenta De lo que es La estafa del sistema bancario Habría una revolución El día siguiente La gente no lo ve También está El primado negativo A la inversa Gente que te cuenta Verdades Pero te hablan Principalmente En algún momento Del video Ponen Que adoran El terraplanismo Claro Para ridiculizar Y entonces Vos decían Este tipo No dice nada bueno Porque es un delirante Todo lo bueno Que puede decir Cuando te hiciste Esa pelotudez Ya queda ridiculizado Exacto Por eso es tan difícil Dar con la clave A la gente le cuesta Tenés que atar Para entender la realidad Muchos cabos distintos Y empezar a juntar A sumar Tenés que hacer Tu propio análisis Claro Lo que pasa Y como paré terminando Voy a hacer Simplemente Esta reflexión Si toda esa información Que vos recibís Proviene De los mismos medios Que son 6 o 7 Que son propiedad De los mismos dueños Y te baja la misma línea Vos no tenés capacidad De discernir A no ser Que hagan Yo se los recomiendo Fuertemente De que busquen Canales alternativos De información Que no es fácil Porque Esta plataforma Que están escuchando En este momento Tiene mucha censura Entonces hay muchas cosas Que no lo van a poder Escuchar Mucha información Que no van a poder Decir Pero vayan Ahí está Library Odyssey Telegram Hay otras Busquen Busquen por redes sociales Por otros medios Busquen información No se queden Con esta plataforma Que es La reina De la censura Ni por todos los medios Que no tienen censura Porque directamente Dicen solamente Lo que Viene de arriba ¿Entendés? O sea que no hay censura Porque hay una censura Si No, están informando Todo filtrado Apaguen la televisión Exactamente Apaguen la televisión Tienen que informarse Por otros medios Para poder discernir Sacar sus propias Información paralela Exactamente Información paralela Para tener En esta guerra Silenciosa Armate tu propio servicio Con armas o tienes Tratá de defenderte Con las armas Que vos Que vos puedas Entonces como parís Cerrando París ya Contame Esa anécdota De polenta Que tanto estamos esperando Sí La hago sintética Porque venía El tema De los basquetbolistas Ajá El vole Sí, claro El vole El basquetbolista Bueno La nota fue Que no sé En la época del 70 En los principios de los 80 En un partido de básquet Que hubo en Atlanta Que yo No sé Que de equipo Vino a jugar Y había un tipo así Muy alto Que no sé Que pasó después En el bar De Atlanta Después del partido Sí Que no sé Que pasó Que a un amigo Un tipo muy conocido De polenta El basquetbolista este Que mirá Como dos metros y pico Le pegó una patada En la cabeza A un amigo ¿En el partido? No, 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 no Después Después del partido Ah, mirá No sé qué pasó Que quilombo hubo Eso yo no sé Lo que pasó Una trifulca Y este tipo Con mala leche Dos metros y pico Le pegó una patada Así Le pegó una patada En la cabeza A uno del buffet Que Polenta apreciaba De las pocas personas Que Polenta apreciaba Mucho Uy Que hay Dios mío No me creen Y lo fueron a llamar Y viste Porque el tipo Estaba ensañado Este pibe El jugador de básquet No sé qué pasó Sí, sí, sí Se peleó ahí Pero el tipo Que no era quilombero Del buffet Viste No sé qué carajo pasó Se había rayado por algo El basquetbolista Viste, poca pulga Tipo enorme Viste, bueno Y lo fueron a llamar Y Polenta Apenas lo vio Sí Ni le habló Se le tiró encima Se le tiró encima Primero lo midió Lo midió Se le tiró encima Y le hizo una Que es muy buena Que es de lucha olímpica Es un agarre Panza con panza Se llama Panza con panza Panza con panza Panza con panza El otro le hacía así Lo levantó Le hizo un suple Así Lo estrae Lo estraeo Lo estraeo Contra el piso Quedó ahí Se quitó el tipo Cuando estaba en el piso Le pegó con el codo Dos cabezazos Le dice Ahora llevátelo Viste Ahora llevátelo Porque hoy estoy bueno Llevátelo No lo voy a rematar No lo voy a rematar Quedó el tipo De dos metros cinco De altura Más o menos Debería pasar No pesa menos de cien Ciento diez Ninguno de esos ¿Y todo el tipo? 120 kilos 110 kilos Sí Esto era de otra época Por eso no eran tantos Pero ya Con dos metros cinco Dos metros diez Esa gambadilla De piso Obvio 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 Pero lo que fue impresionante Yo no lo vi Esto me lo contó mi amigo Marcelo El primo de él Con la facilidad pasmosa Que lo redujo Claro No le dio chance a él Él tenía conocimientos De lucha También Muy bueno Con luchar Claro Más allá de su fortaleza Uno de los 95 kilos Uno de los 65 Le hizo una que es muy buena Ni siquiera le habló Ni nada Vino directamente Se tiró encima Sí, sí, sí Lo miró Lo midió No le dio tiempo Ni de reaccionar No, lo enganchó así Lo levanta como pudo Lo levanta con las dos piernas Para que no tenga Su tiempo al caer Sí, sí Pierde el equilibrio Cae Cae encima Se podría haber Desnucado el tipo Claro Sí, sí Porque una caída Un peso muerto Claro Es decir Que el tipo deportista Cayó bien Y se desmayó Casi desmayado Y el otro le metió Unos cabezas Sin costo Y ahora llévenselo a este Porque llévatelo a este Este es bueno Terrible No tengo que seguir comiendo sándwiches De jamón y queso Se quedó comiendo sándwiches ahí Llévatelo ahora Llévatelo a este No sé qué fue la palabra que dijo Llévatelo y ponelo ahí En el coso de basura No sé qué dijo Bueno Fue un programa bastante Una de las que esta es una de Nacional B Digamos Una Muestra esta Esta es una de Nacional B Que se puede montar fácilmente Se comía el sándwich de mortadela Venía y le pegaba el vasco Y después se iba Viste Bueno Un programa bastante variopinto Por decirlo de alguna manera Pero No tenemos la excusa Pero Está bien Pero era Era lo que Medían un poco Algunos Que de hecho son Medio así los programas La otra vez no fuimos Pero ahora La otra vez Por qué Ni me acuerdo De qué tema Del primer ciclo Hablamos algo Del primer ciclo Dijimos dos Tres cositas Y nos fuimos a la mierda ¿Vos hablaste de tu primer ciclo o no? Dije dos Vamos a volver a hacerlo Al programa Habría que volver a hacerlo completo Vamos Te voy a poner Mi primer ciclo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Así que Gracias por estar en Findesmas Si no están suscriptos ¿Qué tienen que hacer? Padilla Suscríbanse Dígale a la gente que se suscriba Dale Mirá No es justo Suscribite Pero Pero que se suscriban Que se suscriban Que le den a la campanita La de la campana Hay una campanita ahí abajo La del dedo sí La del dedo es dale like Dale like Si te gustó Y la campanita Vas a hacer un clic Y después cuando vienen Las suscripciones Las notificaciones Te va a avisar Que hay un video de Padilla Que está listo para Para ser apreciado Muy bien Te va a ir avisando ¿Por qué? Lo del tema El tema de YouTube Para que crezca el canal Es una cosa un poco extraña También Y no tiene tampoco Mucha lógica Por ahí van a ver canales Que se explotan Justamente Si hablamos de algunos temas Como estamos hablando Nosotros Nosotros no somos propensos A que se difundan demasiado Entonces Esto de la campanita Que usted haga en el clic Es muy importante Porque si no Muchas veces Más allá de que usted Estén suscritos YouTube No se los va A sugerir Al programa Entonces Ustedes van a ver Cuando nosotros ponemos Un programa Es clave lo que sucede En las siguientes 4, 5, 6 horas Ahí va a quedar ahí No es que si vos tenés Por decirte 20.000 vistas Que serán muchísimas No es que van a seguir No, no Va a quedar ahí Si tuviste 2.000 vistas Va a ser 2.500 3.000 4.000 2.000 vistas Nosotros Tenemos Ya pasamos los 300.000 suscriptores Vamos a ver si llegamos Para fin de año A los 20 Es muy difícil Pero una forma De que nos ayuden Es compartiendo Suscribiéndose Y dándole a la campanita Para que ustedes Reciban todos los programas Porque No se lo sugiere A todo el mundo Me llama mucha atención Canales Por ejemplo Como el de Nicolás Moraz Que tuvo video Como cuando Soros Lo llamó A Albert Itere Para decirle Que sea la cuarentena eterna Le pidió 5 condiciones Que se cumplieron Al pie de la letra Pueden ver el video De Nicolás Moraz Lo voy a dejar Por acá arriba En las tarjetas Para que lo vean Más de un millón De vistas En una semana Tuve Y ahora Él te hace Algunos programas Y tiene 40 o 50 mil ¿Cómo podés explicar eso? Es rarísimo Es raro Entonces Denle un click A la campanita Suscríbanse Compartan Y como siempre Digo Gracias Por ser argentino Y Moculoso también ael Chau 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 ¡Gracias!